Bueno, en realidad con respecto a mi música, la respuesta de ayer fue muy grande, muy bonita para mí desde que llegamos aquí al hotel, el público esperándonos, la foto, la firma de autógrafo, cuando llegamos al concierto, wow, eso fue increíble, un lleno total, toda la gente cantando, casi todos los temas, no había un tema que no se supieran, de verdad que siento yo que es muy bonito para cualquier artista, no esto, y bueno, yo estoy muy feliz de la acogida que tuve anoche. Ahorita Macano está trabajando bastante fuerte en lo que es mi nuevo álbum, se titula Sin Fronteras, también estamos cambiando la imagen, el look de Macano viene distinto, ya se trabajó esta semana en lo que fue la sesión de fotos, y bueno, también metiéndole duro a lo que son los temas, el álbum va a constar aproximadamente de 15 canciones, donde va a estar incluido temas como Su nombre en mi cuaderno, Cómo hago para olvidarte, y por supuesto canciones nuevas que ustedes no han escuchado todavía, así que los invito a que estén pendientes de este álbum que se va a llamar Sin Fronteras. Cómo hago para olvidarte, y por supuesto canciones nuevas que se va a llamar Sin Fronteras. Cómo hago para olvidarte, y por supuesto canciones nuevas que se va a llamar Sin Fronteras. No, tampoco hay que llamar Sin Fronteras. Bueno, en realidad en Ecuador yo me siento como en mi casa, de verdad que es muy bonito saber de que tanta gente se identifica con las canciones, saber de que cada vez que vengo no hay un show que para mí pueda decir, bueno, no me quedó bien, gracias a Dios todos los eventos que tengo, me quedan bien, la gente va, la gente canta conmigo y es muy bonito saber esto y de verdad que me siento muy feliz y quiero agradecerle a todo el público de Ecuador, a todas las ciudades que he ido, de verdad le mando un besote a todas las chicas y los llevo siempre en mi corazón a donde estés. Yo siento que el reggaetón vino para quedarse, fue un cambio musical, un género que la gente necesitaba en las discotecas, en el carro, en la casa, la gente lo escucha y bueno ya el contenido que tiene el reggaetón, por supuesto que no es un contenido chavacano, ya muchos de los artistas que estamos cantando el género cantamos canciones con sentido, canciones que llevan un mensaje y es lo importante, yo siento de que ya la familia, la familia completa está unida en los conciertos de mi música y eso es lo que me encanta y me da impulso para seguir adelante. Dime cómo hago amor para olvidarte, si te tengo en mi alma, en mi mente y no puedo sacarte. Hola que tal mis amigos, yo soy Macano y le quiero mandar un saludo muy especial a Fantástico Planeta y invitarlos a que sigan aquí en sintonía, ya tú sabes, te lo dice tu amigo Macano.